Vaya, miren, damas y caballeros Ha llegado la hora Como que está haciendo algo de calor gente Aja, esa es la excusa Miren, hemos empezado el mes patrio El mes donde cumple años un bombón Lo mejor que le ha sucedido a la galaxia Al planeta tierra y a toda la humanidad Que haya nacido en este mes Ay, mi abuelita Septiembre, mes de la independencia El mes patrio, damas y caballeros Estamos en El Salvador Y celebramos en este mes la independencia Decimos que somos independientes Yo pensaba que no estábamos en El Salvador Somos libres Ah, ahí va la primera pregunta ¿En qué países se celebra la independencia? Vaya, vaya, miren En el mes de septiembre Guacalaza, ahorita, ¿dónde, Alfred? Porque la independencia se celebra en varios países ¿Por eso? ¿En qué países, dije yo? No, es que de esta fe Vaya, tío Francis, yo voy a responder de ahí Vaya, miren, se trata de preguntas Sí, por eso le digo Es que ya no voy a poner esa pregunta Preguntas del mes de septiembre Preguntas que usted debe de saber Conocimiento general Dele, 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 dele ¿Cómo salía usted abanderado? No, coge la pata, no la estire No, es que Pero eso, ve Yo he visto unos que salen así Pero No, pero allá cantar No, seas loco Ya ve, por loco Eso, eso es para cantar el himno Si vas a marchar las manos van aquí, ve Sí, yo sé ¿Va? ¿Cómo le dan la que dan? Otra que nunca ha marchado No fueron a la escuela ustedes La misma levanta con la pata derecha La mano derecha ¿Ya viste? No No ve Aquí ve, es que la cosa aquí ve Ajá Como militar, como militar Saca el pecho Izquierda, derecha Dije militar, no Cantinflura Papi, ya de todo esto sabe que lo mío es Es chavo Ay Mira, aquí Usted camuflajeando el enojo está Está chillando pero de broma Sabíamos nosotras Vaya, miren pues Comenzamos entonces ¿Qué va a pasar? Les explico la dinámica Ese es el banquito de las preguntas Cada uno va a pasar Y ese guacal está lleno de agua ¿A quién le va a caer? Ok Si me miras después toda mojada muchas Porque yo quise bañar ¿Quién sabe más? ¿Por qué nos había bañado? ¿Quién sabe más? Ajá Debe un poquito de cultura general Pero más que todo del mes patrio Del mes cívico Sí, háble de sur ¿Y cómo vos? O sea Yo estudié primer grado Vamos a pasar uno por uno ¿Quién quiere ser el primero? Ahí va ¡Mire, mire, mire! ¡Eso, Zaira! ¡Bárbara! ¡Aplausos! ¿Por qué se siente? Ah, no iba usted pues ¿Quién va primero? ¿Y cómo quiere definirla? Vaya, ¿quién conteste? ¿Quién conteste esta pregunta? ¿Quién o mal? ¿Quién conteste bien? ¿Quién conteste bien esta pregunta? ¿Va a elegir quién va? ¿Se salva y va a elegir quién va? Sí Aquí voy Ok ¿Cuántos colores tiene la bandera del Salvador? Dos Y no respondieron ustedes Se lo merece, Alfredo ¿Cuáles son? Azul y blanco Ahí está Ella iba a decir Azul, blanco y azul Ali a la silla Ellos respondieron esa Me afligen Ya vio cómo viene Me afligen Ok Ok Ay, señor mío, saludos Ayúdenme Sáquenme de aquí Dios mío Vaya Te la voy a poner facilito Porque vamos comenzando Mencioname ¿Estás lista ya? Sí Mencioname tres símbolos patrios La bandera La bandera El escudo Ok ¿Qué más? Le falta uno ¿Cuánto tiempo vamos a tener para estar ahí? ¿Lo vamos a calcular? El ave nacional Ok Ahí estábamos Sí 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 Pues estaba fácil Voy a empezar así Despacito Ok, siguiente ¿Saira? No, pues quien se quita Elige Ah, Zaira Ok, Zaira ¿Estás lista? No mucho Aquí va ¿Cómo se llama? O ¿Cuál es más bien? El árbol nacional El No sé si así se pronuncia Pero es un de una flor rosadita Válido, válido Gracias, tío Fácil A mí me va a tronar ¿Por qué? Si ahorita empezamos la ronda fácil Me va a tronar ¿Cómo se llama? Ay Va a mencionarme un prócer de la independencia Pues vaya José Simeón Caña Ahí está Fácil, muy bien ¿Quién va? ¿Lo seguimos por orden? Es que elige a quien se quita Hola, Zaira Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien, bien? Sí Ok Zaira Ajá Dígame Pregunta ¿Lista? Sí ¿Cuántos años se celebran de independencia en El Salvador? Ahorita que es 2024 ¿Cuántos años celebramos de independencia? Ay, Dios No sé ¿Cuántos años de independencia se celebran el 15 de septiembre del 2024? ¿Ustedes deciden a qué hora se le echamos? No No, si no quieren no, muchachos Si no quieren no Hay que hacerle un conteo Entre los dos Zaira Zaira Pregunta ¿Cuántos años de independencia se celebran? No sé En El Salvador No 102 años ¿Cuántos? 102 años No 103 años No 104 505 O sea que si te pregunto cuándo se firmaron No sé Tampoco la voy a decir No sé ¿No sabe? No ¿Y eso qué quiere decir? No sé Que ya me bañé Vaya Elija Elija quién quiere que le eche Entre los dos sería mejor No Está feo Alfredo Ajá ¡Tápelo, Alfredo! ¡Ahí está, vemos ellos! ¡Bátale, perro! ¡Saira! ¡Ay! Se me cayeron las cejas y las pestañas ¡Saira! ¡Ay, qué rica sabe esa agua! ¡Llanala! ¿Quién va a Saira? ¡Alfredo! ¿Cuántos días se le dan? Una pereja Bueno, sí, ya no la voy a volver a preguntar 202 años 202 Ok, Alfredo, aquí va tu pregunta ¿Estás listo? ¿En qué año fue la independencia en El Salvador? Fue en la gran diabla Ya me cayó porque si me han olvidado 1810 1881 ¿Cómo? 1881 No, es que no me dejó así Esa pregunta valió que eso Ni en la escuela me la hicieron ¿Y ustedes de las aves? Ni yo tampoco No, yo tampoco, no me acuerdo De eso sí, estoy frito El ¿Qué año fue la independencia en El Salvador? ¿Qué año fue la independencia en El Salvador? Es lo mismo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Ahí sí valió que eso Yo me bañé ¿Seguro? Es que me da mil Bueno Mil novecientos De un solo De un solo, lista Porque ya, ya, ya Vale, yo que es de Ángela Hay un solo ¿Cree usted la pregunta que me está haciendo? Esa más pregunta Decile vos en qué año Fue la independencia en El Salvador Decile En mil En el mil En el mil No, mil Mil ochocientos No sé qué Veintiuno Veintiuno Vos dijiste ochenta y uno Tápalo Qué rico Solo falta el champú y que lo reciba Aprovechándolo ¿Quién va? No andaba nada ¿Quién va? Dele, la Ali Te quieren mojar Ok, next question La culpa Tururururú Tururururú Turururururú Turururururú ¿Cree que respondía A esa pregunta Ustedes? No me acordaba Con la exactitud Pero sí Me acordaba Que en mil Ochocientos Yo dije En mil Novecientos Ochocientos Y un ¿Cuánto es? No puede Como eran Doscientos Dos años Sí, pero Empezar a hacer La cuenta Olvida ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? La fecha 1821 Ok, te la voy a poner facilita Solo le subimos un grado de dificultad Igual que los chicos Ok, esto se vio Yo me acuerdo Que esto en segundo grado Lo vi Y no te miento No te miento Yo me acuerdo Porque quiero decirte Que esas etapas Fueron muy marcadas En cuanto a mi niñez Y todo eso Yo me acuerdo exacto Que maestro Y todo La manera que enseñaba Entonces ¿Cuál es el significado Del escudo nacional De El Salvador? Auxilio Me desmayo No me acuerdo Somos salvagoreños Díganle Y que no pasaban los actos cívicos Ni nada pues Solo sé que lo que lo conforma Es la antorcha Creo que son Dos o tres ¿Cómo se llama esa? Montañas Las ramitas de 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 Ay no me acuerdo ¿Cómo se llama? El mar Estaba escribiendo el escudo No sé No me acuerdo Pero que significa El escudo ¿No te acordás? Guacalazo de agua Dale usted para ir Nunca deja caer agua Jue puya Ok Te lo voy a decir Para todos Los que están viendo El significado Del escudo nacional De El Salvador Obviamente Tiene varias ¿Cómo se llama? Está compuesto Por varias Vos mencionabas Lo de La antorcha No sé qué Hay una cosa Que se llama El gorro frigio El gorrito El gorrito Está coronado Por la leyenda Que consagró Nuestra soberanía Es el símbolo De la liberación Del yugo extranjero Yo me acuerdo Que esto lo pasé A decir yo De memoria Una vez En un acto cívico O sea Es como el símbolo De liberación Del yugo extranjero El iris de paz Representa el sendero Por el que debe Marchar Centroamérica Hacia la consecución De su elevado destino Vaya Siguiente Ah Quiero ver Alfredo Ok Alfredo Ay 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 Ya Sálvese Dígame Yo no estudié Sociales No me gustaba Mira pues Traiga la boca Hay que pagar Hay que pagar Te voy a preguntar Algo más sencillo Decime la oración A la bandera Oración a la bandera Salvadoreña Oración a la bandera Salvadoreña Dios te salve Patria sagrada En tu seno Hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos La tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Apacibles lagos Río majestuoso Cielos de púrpura y de oro En tus campos Ondulan doradas espigas En tus talleres Vibran los motores Chisporrotean los yunques Surgen las bellezas del arte Patria De tu historia Plazón de héroes Y mártires Y Yahmi el Pidu No, 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 no Seguí, seguí, seguí 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 Un empujoncito Te la valemos Porque vas bien Permítame que ya Reseña, virtudes Reseña, virtudes y anhel Tu reverencia Es el acta Que consagró La soberanía nacional Y marca la senda florida En que la justicia Y la libertad Nos llevan a la paz Bandera y la patria Símbolo sagrado De El Salvador Te saludan reverentes Las nuevas generaciones For you Para ti Y Yahmi el Pidu El sol vivificante Ah, el sol vivificante De nuestra gloria Los signos del patriotismo Los laureles de los héroes La corona La corona de justicia No, de amor Ah, sí, la corona de amor Que hoy nos une Ceñimos Ah, que hoy Ya se me olvidó Que hoy ceñimos Que hoy ceñimos A tus inmortales siempre Más o menos Vaya Les digo Se la vamos a dar por válida Porque es larga Y solamente necesito Un pequeñitos Sí, se la puede la mayoría Entonces Felicidades, Alfredo Más o menos Por poder ser la oración A la bandera Vamos Ahí lo vamos Ok Así si no iba yo Zaireta, déle ya Que usted va a buscar Sí, adiós Ya lo debo faltado Zairea Esa no estuvo tan fácil Ni tan difícil Cánteme el himno nacional El himno nacional El himno nacional El himno nacional de El Salvador No, no me lo puedo 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 Deja estarle soplando Consagrar No, yo no me lo puedo No, yo no me lo puedo No, yo no me lo puedo Vientelo como quiera No, pero no lo burlemos O sea, dale así nada más Eso es sagrado ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? La Alisson Ok Vaya Alisson ¿Cuántas veces saliste marchando Cuando estudiabas? ¿Cuántas veces salí marchando? Marchaste ¿Saliste cachiporra? Pues de marchar Todas las veces salía Marchando desde ¿Cuántas veces? Desde parvularia Parvularia salí de De reina En octavo grado Salí en la banda Nomás De los octavos y marchando Ok Aquí va tu pregunta Entonces Es fácil ¿Por qué Se marcha El 15 de septiembre? ¿El 15 de septiembre? Ajá Porque es el día Que ya tuvimos el acuerdo De ¿Cuál? De paz Ajá 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 porque fue porque el 15 de septiembre se celebra o se como se dijo la palabra se firmó dijiste pero dijiste otra cosa vaya le damos oportunidad o no le damos oportunidad se firmó le ayudamos o no le ayudamos o se lo tiramos ya porque porque marchan la gente porque sale a marchar las escuelas van abanderados la banda de paz y es un solo así de hecho la antorcha ya vino cuando recorre y porque centroamericana ahí te doy un dato acabamos de decirlo si usted tiene relación con lo anterior 3, 2, 1 porque fueron las fechas en las que ¿cuáles fechas? el 15 de septiembre ¿de qué? de septiembre ajá pero ¿de qué año? 1821 ajá ¿qué pasó? se firmó el ay 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 ¿qué se celebra el 15 de septiembre? la independencia ok un hilo se firmó el acta de la independencia exacto vámonos muévete mira en realidad según la historia el movimiento inició cuando se intentó la rebelión primera en el salvador el 5 de noviembre del 1811 se concretó el 15 de septiembre de 1821 pero en esto guatemala honduras el salvador costa rica y nicaragua fueron quienes firmaron obviamente américa central o centroamérica pero centroamérica se ha independizado de la corona española obviamente en 1821 yo encontraba un dato que ese si no me lo podía pero que posterior a eso fue que el salvador terminó siendo su dependencia pero vamos a continuar después ese dato puede ser erróneo vámonos pues Alfredo vámonos dijeron ya ya vamos Alfredo Alfredito ya esta es la última ronda empezamos con Alfredo y terminamos con Allison así va a ir esta ronda y ahí termina el video ok Alfredo Alfredo ay 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 facilito mencioname cuantos son los símbolos patrios y mencionamelo fácil pero y si que como los símbolos patrios en números no me acuerdo le puedo mencionar alguno no necesito cuantos son y me los tienes que nombrar tengo miedo quiero ver tengo que contarlo quiero ver esta ah ya me la platico pero uno dos y lo diciendo di un solo la bandera uno ok el escudo ok dos este el ave ok la flor el árbol ok 5 está fácil está fácil de hecho ya lo dijiste hace rato ya hablamos de esos dos que te faltan de esos que te faltan de esos ya valió que eso mi mente ay se fue mi mente se fue mi mente espere espere te faltaba la oración a la bandera y el himno nacional son siete símbolos patrios todos los mencionaste menos dos adelante que se me olvidaron no digo que a mi la mente que rico ya no hay más que envidia muchachos que envidia rico ok zayrita facilito ver easy ver easy a ver a ver a mover la coleta que países celebran su independencia el 15 de septiembre que países el salvador el salvador el salvador nicaragua costa rica honduras no falta todavía el salvador nicaragua costa rica honduras y el otro ay dios chapina no te lo vas a poder guatemala quítate sí porque yo te ayudé ¿y cuál es la mente no? no pues si le dije chapina vaya con esto terminamos el videíto y no puede ser que no sea guacalazo de agua no puede ser así que ¿qué me dicen ustedes? ¿la pongo fácil o la pongo difícil? hay tantas ¿qué país de latinoamérica celebra su independencia el 16 de septiembre cultura general cultura general es de septiembre también ¿qué país latinoamericano celebra su independencia el 16 de septiembre o sea el día que nació este bombón es un país pero de lo más chulada que existe en el mundo mundial hay un país latinoamericano que celebra la independencia el 16 de septiembre traca ¿necesitas un guacalazo de agua? con esto estamos cerrando el videíto espero les haya gustado preguntas preguntas de septiembre preguntas de independencia 16 de septiembre existe un país que celebró o celebra su independencia es un país latinoamericano también ¿qué país latinoamericano celebra su independencia el 16 de septiembre? latinoamericano 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 y ese reloj que está corriendo ¿sí? ay no sé ¿no sabo? ya dijo no sé ¿no sabo? guacalazo Zaire hágaselo tirado Zaire vale pobre no ya es el fin del video relax relax le voy a decir que país era díganle que país era ya a ver tú sí sabes no ¿sabes o no sabes? tengo mis sospechas a la madre no sabes ¿vos sabes? igual tiene sus sospechas ¿ah? no sé ay ¿por qué le cuesta decir? México ajá es que ese 13 de septiembre ¿qué dice 16 B? 13 de septiembre ¿a dónde lo has hallado? ay 16 que alguien duende le iba a decir no 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 si es que son esculturas generales el 16 de septiembre pues va a ser el 13 ¿por qué decís que el 13? pues si ya te tocó dele aquí está mira te lo voy a explicar bien el 15 de septiembre son de centroamérica el 16 es México el 18 es Chile y el 21 el Belice ajá el 21 el Belice se agregó vaya vaya te vamos a dar la oportunidad que te libras de ese guacalazo de agua si nos decís ¿cómo se llamaba la abuelita? tiráselo tiráselo gracias por ver por ver por ver seamos serios muchachos vamos a salir a las calles a preguntar y lo vamos a hacer vamos a vamos a el zancudo ok solo preguntas incorrectas ave nacional el ave nacional el trogoso no solo preguntas incorrectas solo respuestas incorrectas ave nacional del salvador el zampilote ok la flor nacional campanillo el campanillo el árbol nacional el de el salvador el de guayama nos vemos cuídense mucho bye bye